Como ya sabéis, la semana pasada, el pequeño Neymar fichó por el Arabéis Fútbol Club Lo que no sabía el pequeño Neymar JR4268 es que esto iba a salir a la luz Neymar ha sido visto jugando a My Little Pony Y dice que juega a Counter En el día de hoy veremos cuál es su inventario Y veremos si el pequeño Mauriño le puede perdonar por el escupitajo que echó el otro día a la cara a Pec Guardiola Vamos con informativos, marca Sustruz Cat4 Vale Nada, chavales, vaya intro de mierda, pero era para poneros en situación Ya sabéis que cuando hablamos, bueno, cuando reaccionamos a cosas de Neymar Me apetece hacer como que soy comentarista de canales de fútbol Pero eso no es cierto, ¿por qué? Porque Neymar JR tiene un amigo, RCXD De ahí viene JR428 Podrá utilizar esto en su contra Para que el Elche le saque las pruebas de que se dopa aminoácidos y vitamina D Como ya sabéis, ayer reaccionamos a un vídeo del pequeño Neymar JR428 En el que veíamos cómo jugaba CSGO La verdad es que me esperaba que fuese, pues es un jugador muy amateur Pero no, se nota que, bueno, ya sabéis que en CS hay dos tipos de jugadores El que empieza a jugar le mola y juega como si fuese Call of Duty durante un mes y se cansa Y el que le ve el rollo guay al juego se vicia y echa horas, horas y horas Entonces, ¿qué hice ayer? Pues quise saber cuántas horas tenía Porque como ya sabemos, se nota que CS le mola Y que ha hecho muchas horas Y que entiende el juego Y que la engancha de verdad Entonces, eh, nada Fui a, me puse a buscar su perfil Lógicamente su perfil no se llama Neymar JR su puta madre Porque no aparece nunca ¿Y qué pasa? Pues que conseguí encontrar su maravilloso perfil Y no pone las horas ni pone nada Lo único bueno es que pone ¡Ey au, tío! ¡Qué ota! ¿Qué es? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? No me dopo Pero eso, habrá que comprobarlo En la entrevista de jueves Entramos por aquí Este es su perfil, ¿vale? Se llama NJ10 ¡Ey au, tío! ¡Qué ota! Es, eh, su estado Y como veis, pues tiene 13.000 comentarios Se nota que es él Yo no encontré su perfil por su nombre Fue por un amigo suyo Y aquí la gente le dice Oye, ¿cuál es tu rango de... De Faceit? ¡Eh! I found your perfil accidental Y can I get your mercy Invite me, please Aquí le ponen Nice hack, hack, hack ¡Ja, ja, ja! ¡Re cual hack! Entramos aquí, ¿vale? Inventario Y como veis, el inventario Oye, pues también juega otras cositas, ¿eh, chaval? Esto no sé si es caro Porque me da igual En Steam tiene Madre mía Compró gemas 2024 Y tiene a un cerdito secuestrado Perdón Este es su inventario No sé en cuánto está valorado Pero os puedo hacer Un cálculo rápido ¡30.000 euros! 30.000 euros No, el otro día viendo ya lo que tenía Creo que irá por ahí el precio Pero bueno, vamos a verlo Tiene bastantes pegatinas, ¿vale? Y diréis No me lo puedo creer Neymar compra pegatinas Para ganar dinero de pegatinas Como nos dijiste ayer Y nos dejaste caer, Terifa En efecto, no Era todo un clickbait Básicamente Pegatina graffiti precintado Es una pegatina que vale unos 2 euros Hay muy poquitas en Steam Pero, pues bueno Puede subir Puede bajar Pero, sinceramente A mí, mi cuerpo No me dice que Neymar Haya comprado estas pegatinas A 30 céntimos Para que ahora valgan 2 euros ¿Por qué? Porque es Neymar JR42 Empezamos con la primera arma Que tiene el pequeño Neymar Y esta pequeña arma Es esta siguiente Maravillosa Desert Eagle Desert Eagle Prince 3 Ya sabéis que es la última Desert Eagle Que ha salido En la caja fractura Eh, bueno Es una Desert Eagle Que como ya sabéis Tiene un cambio de color y tal Y además de ser Un arma roja Difícil de conseguir Pues hay de las que cambia de color Ya sabéis que las Desert Eagle Son una arma muy querida La tiene, como estáis viendo Con un índice de desgaste De 0,31 Que vale 150 euros Lógicamente yo os voy a enseñar Las armas gordas que tiene ¿Vale? Las que valen centimillos No las vamos a coger ¿Vale? Porque son armas Que os quedan un poquito de igual Eh, vamos a ver esta Siguiente arma Que muchos vieron Y le moló bastante Es esta de aquí La Five Seven Kimono de neón Una Five Seven Bastante exclusiva Ya que hay bastantes poquitas Y además la tiene Una pegatina un poquito raro Creo que es una pegatina Que apoya la plantación de árboles Nada ¿Cuánto vale esta Five Seven? Eh, es muy sencillo Viendo que está Con 0,05 El precio rondaría Sobre los 150 180 euros La verdad es que Está bastante top Es una O sea, os lo digo en serio Es una Five Seven Que yo he visto Muy pocas veces en mi vida Y nada Eh, vamos con la siguiente Una cosa que me mola de Neymar Es que compra skins Que a él le molan ¿Sabes? No compra las skins más caras Son skins que le molan Esta de aquí Le mola Ya veréis que siempre Las lleva hasta el culo De pegatinas No sé por qué O sea, no sé por qué No sé, la verdad No tengo ni puta idea Y esta de Seriguel Ya os digo Está sobre unos 60 euros Eh, no es un arma cara Del todo O sea, lógicamente Una de Seriguel de 60 pavos Está muy bien Pero para las cosas que tenéis Muy barata O sea, por lo que Ya es lo que os digo Neymar compra las armas Que le molan Siguiente La siguiente es una joyita Una joyita fresca Como estáis viendo Eh, nada La pegatina que tanto le mola A él de la corona Aquí está puesta Yo creo que las compró Porque le mola mucho Y hay pocas, ¿vale? Porque hay como 50 en Steam Pero nada Legion of Anubis El último que ha salido 005 recién fabricado Pero Neymar no ha tenido los huevos De comprarla con Star Trek ¿Por qué? Lo veremos ahora Puede que tenga otra con Star Trek Y no quiera Pues está con Star Trek Pero vamos Como ya sabéis Este arma cuando salió Lógicamente era Jesucristo Ahora ya en el mercado No es tan cara En cambio la de Seriguel Sí que se ha mantenido más Y esta de Legion of Anubis Pues al no tener Star Trek Vale solamente 100 pavos 100 pavitos Un arma bastante guapa Pero ya os digo No es cara Así que vamos con la siguiente Bueno, antes de ir con la siguiente Me he encontrado con esto Y es que el pequeño Neymar Tiene otra de Seriguel ¿Vale? Eh, Print Stream Eh, me acabo de dar cuenta Así que nada Subamos otra vez precio Y vamos con la siguiente Ya os digo Tiene muchas armas así En plan ponzoñita y tal ¿Vale? Pero vamos a coger las curiosas Y luego las caras Vale, siguiente Glock Glock Bowie Una Glock que 100% ha cogido Por como es Porque es muy bonita Star Trek recién fabricada Esta maravillosa Glock En recién fabricado Vale unos 110 120 pavos ¿Vale? Con Star Trek Ya os digo Neymar, comprar armas Que mola Vamos con lo siguiente Que cada vez queda menos Para que vayamos con lo gordo Ok, chicos La primera joya de la corona AVP Gugnir Colección nórdica Yo viéndola Sé que es recién fabricada Aún así Vamos a verlo Recién fabric... Uf, que justa, eh Y la verdad es que yo he pensado Que iba a estar recién fabricada Tipo la mía En plan 0, 3, 0, 2 Pero no, está bastante justa Por lo que ese... O sea, literalmente Esto parece coña Ese pequeño 0,03 de desgaste Vale dinero Lógicamente no vale aquí Una barbaridad Pero, nada Eh, AVP Gugnir No hay mucho más que decir Ya sabéis que es uno Es el último AVP gordo Que salió Es ultra mega exclusivo Porque salió con el pase Y, nada ¿Cuánto vale ahora mismo Esta Gugnir en el mercado? Pues muy sencillo Esta Gugnir ahora mismo Está en unos 6.000 Sí, vamos a decir 6.000 6.000 euros Esta Gugnir ¿Por qué? Porque no está con el mejor índice Pero ya os digo Están en esos precios Siguiente joya de la corona Y esta es gorda, gorda, gorda Gorda, gorda El pequeño Neymar tiene una Hull Pero es que si fuese poco Tener una Hull En recién fabricado La tiene con Star Trek Aquí sí que no he querido escatimar Es lógico Porque es que es No es el mejor arma Pero si hablamos de exclusividad Es lo más exclusivo que hay Nada, ¿cuánto vale esta Hull? Eh, nada Teniendo en cuenta que estas pegatinas Son full disrespect Porque me parecen un poquito feas Pero son 100% for fun Eh, y que no suman nada de valor Esta Hull Está valorada Lógicamente En unos 6.500 dólares Hay muy poquitas Por lo que Yo creo que Incluso si la pone a más precio Puede llegar a venderla Porque ya os digo Es que no hay O sea, es que no hay Cuando Fran fue a vender la suya Que es así No había ninguna Y la de Fran no era recién Eh Hostia, qué gordo es esto Me he equivocado, eh, chicos Esta arma es muy gorda, eh Vale Eh, son 6.500 dólares Si estuviese en casi nuevo Pero es que es la primera Hull Que veo en mi puta vida En recién fabricado Con StatTrak Y no sé cuánto puede Valer esto O sea, me imagino Que unos 8.000 Perfectamente Dejadme ver A ver si encuentro En alguna página Cuánto vale Porque nunca he visto una Madre mía, bro Esta, bro Esto es muy gore Mirad, aquí hay una Hull, chicos Que vale 6.800 dólares StatTrak Casi nuevo No factory new Y vale 6.800 Y no creo que encuentre Una recién fabricado Nada, chicos Lo que os decía No hay, o sea Es que no hay Eh, no sé Es que puede valer Lo que quiera O sea, puede valer Lo que quiera Vamos a poner, chavales Yo que sé 8.000 pavos 8.000 pavos, vale Teniendo en cuenta Que una Hull En casi nuevo Con StatTrak Vale 6.800 dólares Vamos a poner Que son 8.000 dólares Luego tiene armas, vale Como esta, vale En plan, pues eso Aquí ya veis Que tiene ya una Con StatTrak Lógicamente Con todas las pegatinas Porque le encantan Las pegatinas a Neymar Nada, recién fabricado Con StatTrak ¿Cuánto puede valer esto? Yo diría que Puede valer unos 180 pavos Aún así voy a comprobarlo Rápido, vale Y en efecto Me he equivocado Porque vale 60 pavos Este arma 60 pavos Es un AK muy top Animal, le da igual Que sea caro, ¿no? Si le gusta, le gusta Vamos con el siguiente Vamos a ir subiendo el nivel Vale, chicos Y para ello Vamos a ir con este Maravilloso Wildfire Recién fabricado Con StatTrak 1.800 kills Yo creo que este AVP Lo tiene Lógicamente porque le gusta Por supuesto Tiene que tener Las pegatinas estas doradas Y yo creo que lo tiene Porque le mola Y porque es El AVP más guapo Con StatTrak Probablemente Vale un total de 290, 300 pavos Este fresco AVP Que ya sabéis Que para lo guapo que está El precio está muy bien La siguiente parece Una tontería Pero ojo Ojo con lo que tenemos aquí Lógicamente Neymar Poniendo pegatinas Nada AK-47 StatTrak Bujía Inyectora Recién fabricado Vale unos 500 600 pavos Ya que lo tienen Recién fabricado Pero por los pelos Así que nada Bastante fresca AK Y ahora vamos con Lo gordo Dragon Lore Dragon Lore Del pequeño Neymar Esta pegatina Si me gusta bro Nada Dragon Lore Que quieres que os diga Está en casi nuevo Cuanto vale un Dragon Lore A día de hoy En casi nuevo Pues como no quiero fallar El precio Voy a mirarlo Vale Porque como ya sabéis Es un arma que está subiendo Como la Vamos Como mi puta Y a día de hoy Un Dragon Lore En casi nuevo Vale 5400 pavos Y en recién fabricado Está en los 7500 Es una animalada Pero es que es Es que es perfecto O sea Es un Dragon Lore Perfecto La siguiente arma Yo sé que si fuese otro youtuber El que hiciese este vídeo No la enseñaría Yo si la voy a enseñar Porque ya me conocéis Es esta maravillosa AK-47 Acero templado Con StatTrak Yo tengo esta O sea Esta es la que yo tengo Y es el arma que más tiempo aguanto En mi inventario Porque me encanta Es perfecta Y nada El pequeño Neymar Pues tiene una La tiene muy top Porque como veis Tiene todo esto en azul Es una pena Porque tiene mucho azul arriba Y llega a tener aquí arriba Y sería una locura Y nada Luego tiene aquí Unas pegatinas Un poquito raras Recién fabricado Además Es una locura Este AK puede ser cara Este AK puede ser cara Ya sabéis que no os puedo dar el precio Porque estos precios Al final es lo que la gente Quiera pagar Pero este AK vale billetes ¿Vale billetes? ¿Por qué? Porque están recién Porque tiene StatTrak Y porque de azul No va nada mal Yo diría Que unos 2.000 pavos Le ha podido costar 2.000 pavos No voy a decir más Si queréis ponemos 1.500 Y aseguramos Pero este AK está bastante fresca Vamos a poner 1.000 pavos solo ¿Vale? Le ha pillado muy buen precio 1.000 pavos Lógicamente Vamos con las pequeñas pistolas Como ya sabéis Neymar El dios de las pegatinas Se enchufa esta pegatina todo Y luego enchufa esto también Ecorus Glock No podía faltar Glock Fade Yo este arma sabía Que le iba a tener Porque es que Es perfecta A mí me encanta La tiene lógicamente Con pegatinas Tiene aquí a un pavo random Que pone Ecorus Pues tiene gracia Porque con esto Haces Ecorus Y luego tiene una pegatina Aquí de Catoways Que ya las tiene en todos lados Que es esta que cambia de color Que está bonita y tal ¿Sabes? Porque pegado con el arma Pero no suma valor Nada Lógicamente Recién fabricado Glock Entonces ¿Cuánto vale? Pues bueno Teniendo en cuenta Que la tiene bastante bien El índice de desgasto Estará en unos 850-900 euros ¿Vale? Porque ya sabéis Que cuanto más nueva esté Más caras son este tipo de armas Pero los 850 euros No se los quita nadie A día de hoy Así que muy top Ay, ay, ay Esto era lógico Esto lo sabíamos todos Que tiene el pequeño animal Por aquí ¡Pum! Carambit Star Trek Zafiro Lógicamente Es igual que el que tiene Frank Es idéntico Lo tiene con 507 kills Está loco este chaval Está enfermo Y nada ¿Cuánto vale este Carambit? Pues os lo digo en un momento Este Carambit vale 6.000 pavos Aquí lo estáis viendo Aquí lo veis 6.000 6.500 Puedes pedir lo que te dé la puta gana A ver No puedes pedir lo que te dé la puta gana Lógicamente Pero esto es lo que vale De 6.000 a 6.500 Ese es el precio Ya os habéis preguntado Tarifa Pero aquí hay mucho cuchillo Mucho VP ¿No hay guantes? Claro que hay guantes Aquí tenéis sus primeros guantes Guantes de conductor ¡Ojo! Ya sabéis que bueno Le molan los colores así alegres Eh... Guantes moraditos De conductor Tartana imperial Bla 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 ¿En cuánto están estos guantes Tarifa? Nada Seguro que están en casi nuevo Recién fabricado Están en recién fabricado ¿Cuánto vale esta puta mierda? No me lo puedo creer Estos guantes A ver Lógicamente Unos guantes en recién fabricado Son muy caros O sea Son muy caros De casi nuevo a recién fabricado Los guantes dan un salto Que duplican su valor O sea Unos guantes de 1.600 pavos En recién fabricado Valen 3.000 Y estos guantes Valen en recién fabricado 4.000 EUROS 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Recién fabricados En mi puta vida había visto Unos recién fabricados Aquí los trae el pequeño Neymar Aquí no acaba la cosa Porque el pequeño Neymar No podía dejar las cositas Como estaban Y tiene este Bayoneta Tela escarlata Como estáis viendo En casi nuevo En casi nuevo ¿Cuánto vale? Pues no lo sé decir Yo lo único que os sé decir Es que mirad Como tiene de clara Esta telaraña de aquí Y esta de aquí en la punta O sea ¿Cuánto puede valer? Pues a ver Yo sinceramente No os puedo decir Cuánto vale exactamente Porque yo no O sea No sé dar precio a esto No sé dar precio Pero Si ponemos Nos ponemos en la situación De que este Bayoneta Es un simple Bayoneta Tela escarlata En casi nuevo Que me parece raro ¿No? Porque si es uno estándar Valdría unos 500 600 pavos No valdría más En casi nuevo Pero claro Es que yo soy Neymar Y quiero un Bayoneta Tela escarlata Pues no me lo pillo En casi nuevo Si es uno random ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo no puedo decir nada Así que vamos a poner 600 euros Fin Por el por si acaso Y vamos con el siguiente Luego pues nada Tiene muchas armas También de este rollo ¿Vale? Como esta paladín de aquí Que como estáis viendo Se ve muy top Esta vale unos 120 pavos ¿Vale? Esta sin estátar De 100 fabricado Tiene muchas armas De ese rollo ¿Sabéis? De 20 pavos De no sé cuánto Luego mirad lo que tiene Por aquí Tiene unos guantes Y del acero templado Bastante desgastado Pero al pequeño Neymar Le mola el acero templado ¿Cuánto valen estos guantes En bastante desgastado? Pues a ver Si estos guantes No valen la puta vida Por lo que sea Deberían de valer Unos 160 pavos No más Porque están Bastante desgastados Y pues tampoco son Los guantes más caros Pero bueno Guantes muy top A mí me mola Siguiente Tiene una Cortex ¿Vale? Es una pistola bastante guay Que está valorada De unos 130 pavos Cositas Cositas Cosotas Que se vienen cosas grandes Quitando todas las armas De 20 pavos 60 pavos 30 pavos Que no tiene mucha gracia Vamos con uno gordo Como por ejemplo Este pedazo de bayoneta M9 Star Trek Doppler Factory New O sea Se ve precioso Se ve precioso ¿Cuánto vale esto tarifa? Está valorado en unos 4.800 4.900 euros ¿Por qué? Porque lo tienen Espérate Espérate Esto vale más Esto vale más Porque está en 0.1 0.1 Es muy top 5.500 pavos 5.600 700 Perfectamente Mirad el desgaste que tiene O sea Muy top Así que Doy por hecho Que estará valorado En unos 5.600 Perfectamente La verdad AK-47 Serpiente de fuego Está en casi nuevo Está sin Star Trek Pero este AK Nadie le quita sus 630 pavos 630 pavos Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Pero bueno Ya sabéis que Neymar No compra Trucci Compra Gucci Mirad esto Karambit Doppler Gama La falta de Star Trek Pero es 002 Como ya sabéis Todos los esmeraldas Han subido Como les ha dado La puta gana Pues nada Este Karambit vale 7.000 euros A día de hoy 6.900 6.800 Si De 6.800 A 7.000 euros Es una locura Y que pena Que no sea Star Trek Porque si no Esto sería Por encima de los 10 Perfectamente Y por supuesto Que es lo que te falta Cuando llevas una Fire Serpent Y un Esmeralda Lo que a usted le falta Es estos Maravillosos guantes Especialistas Telaraña Esmeralda Que no está nada mal Están en Algo Si Algo desgastado Estos guantes No son moco de pavo Pues estos guantes Están valorados En unos 600 650 euros Bastante bien Pero vamos Yo os digo Que el combo de esto Con el Esmeralda Y con la Fire Serpent Es Jesucristo Acaba por aquí el inventario Tarifa de Neymar ¿O falta alguna cosa más Que tengamos que ver? Tarifa Bueno pues teniendo en cuenta Que el pequeño Neymar Tiene tanto este pin de aullido Que está muy fresco Pero muy fresco Como este Graffiti de aullido También Bastante fresco Y teniendo en cuenta Que faltan algunas armas ¿Vale? Que están bastante bien Pero no son muy caras Como por ejemplo Esta del Entro del Dragón O como por ejemplo Esta Aquamarine Armas bonitas Que no son muy caras Pues podríamos decir Que no falta nada Y este es el precio Del inventario de Neymar Que por cierto Voy a ser muy sincero Me lo esperaba Mucho más pequeño No me lo esperaba tanto Y la verdad es que Había muchos cuchillos Que no me esperaban Que me han parecido Jesucristo Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Soltad un like Si os ha molado Como Neymar nos folla en skins Y nada Neymar Si estáis viendo esto Good skins Good skill If you want to play with me Please call You know my number Yes yes One one Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!